Ley en Tucumán, ahí estamos viendo las imágenes. Venimos acá a reivindicar las ideas de la libertad, a decirles que no nos vamos a quedar callados porque queremos ser libres. ¡Viva! Gracias. En ese sentido, para todos aquellos que entienden poco o quieren entender poco y que acusan a los liberales de fachos, o sea, de fascistas, y algunos rótulos un poquito más complicados. Quiero decirles que son verdaderamente unos brutos, porque Mussolini en la doctrina fascista decía dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Y me parece que eso no se va con nosotros, precisamente es a ellos los que les gusta el Estado. Pero, como uno también tiene que hacer docencia, les vamos a recitar y les vamos a contar que es el liberalismo. tal como señala nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos, el gran maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, señala, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, un acto bastante importante, ¿no, Ramiro? Sí, son actos que se están haciendo, son clases de economía, está dando una clase de economía, se está dando en diferentes puntos del país y siempre hay una concurrencia muy grande y hay mucha expectativa por todo lo que dice Javier Mele. ¿Y por qué Tucumán en este caso? Va cambiando la provincia, Tucumán me tocó ahora. Acaban de sellar un acuerdo con Ricardo Abusi en Tucumán. Sí, 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 aparte de los acuerdos, hay un concepto de recorrer todo el país. ¿No te ha servido como liberal arreglar con Ricardo Abusi un hombre que, aún siendo diputado nacional, bueno, el hijo de General Abusi no tiene por qué uno cargarle la historia de su padre, que fue gobernador de la dictadura, represor, sino que él también reivindica parte de eso. Yo no lo reivindico y no tengo la reivindicación de él, o sea, tampoco le voy a poner las cuestiones del padre a él. No, no, pero Ricardo Abusi ha hecho, no es mi opinión, yo no reivindico y repudio totalmente todo lo que pasó en ese momento. O sea, como bien plantea ahí, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Está muy bien que vos lo hagas, porque en redes sociales circularon muchos comentarios a propósito de eso. Está muy bien que remarques la importancia donde se para, más allá de la alianza, en este caso con Fuerza Republicana, de la fuerza a la cual vos pertenecés. A veces, o sea, hay que ver, no sé a qué declaración en particular se refiere, o sea, el liberalismo está en contra, en forma, digamos, total de lo que fue la dictadura, o sea, no tiene mucha lógica. Te cuento exactamente, porque me lo dijiste, le preguntaron a Milley sobre los desaparecidos, y él respondió sobre ese tema, y hubo una discusión en una conferencia de prensa junto a Abusi. No sé si viste esa parte. Sí, sobre el número, y la discusión que siempre se da en todos los medios de comunicación, y que muchos referentes nacionales han dicho lo mismo que dijo Javier, capaz hace ruido que lo diga Javier, y no que lo digan otros. Eso es lo llamativo, pero después, o sea, la realidad que es una discusión, o sea, referentes juntos por el cambio, también dijeron lo mismo que Javier, en algún momento, o sea, es común. O sea, es la discusión que se da. Es la discusión. Si me preguntan a mí, yo no entro en esa discusión. Bien. Para mí uno está tan mal como 30.000, o sea, no es mi discusión. Claro. O sea, entiendo que sea un titular. La realidad es que nuestro proyecto de país no está enfocado en eso, está enfocado en otra cuestión. Es verdad que es parte de la historia argentina y que siempre se trata y sale en los medios este tipo de cuestiones, pero las prioridades que tenemos nosotros ahora no es estar haciendo una cuestión histórica, sino tratar de ver la Argentina hacia adelante. Hernán Reyes, ¿cuáles son las prioridades? ¿Compartís alguna de las prioridades que enuncia Javier Milei? Es que yo no... Las ideas económicas. No le creo a Milei, este es el problema. ¿No le crees? No, no le creo. ¿Por qué? No le creo nada, realmente. O sea, él tiene un discurso económico planteado, avanzado en el libre mercado y está ok, pero cuando vos vas a la discusión sobre lo que es el liberalismo, lo único que hace es repetir infinitas veces ese párrafo de Lynch donde habla de la libertad. Pero habla de una libertad de un concepto que tiene que ver con las libertades en tanto la no intromisión del Estado o la intromisión del tercero en la vida tuya. Es decir, la no agresión. Pero no habla de libertades positivas. El verdadero liberalismo es el que comprende, primero, es la limitante para el Estado para que avasalle tus derechos, la limitante para que un tercero no avasalle tus derechos, pero el liberalismo también lo que promueve es el desarrollo de la persona para que pueda ser lo que quiera ser. Es decir, para que sea plena y autónoma. ¿Y te parece que no tiene nada que ver con lo que es? No, y vos fijate, te voy a decir algo más audaz quizás. Yo creo que comparten en un punto con el kirchnerismo la idea de la anulación del individuo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo es una idea colectivista y de la organización, y de la cuestión comunitaria, y de la cuestión del Estado, anula al individuo. No importa lo que vos seas, la comunidad tiene que ser feliz. Esperá que Ramiro Marra es a Van Gogh. Y ahora, y mi ley, y termino con esto, y mi ley, a manos de la eficiencia o ineficiencia del mercado, también anula al individuo. No importa lo que pase con el individuo, en realidad el mercado va a ser el que va a resolver las cosas. Entonces, también hay una anulación de la persona. Si vos no construís... ¿Quiénes? No, pero Diego, también me parece que... Pero no es con Ramiro. Me gusta lo que Ramiro. Lo veo muy liberal a Hernán. No, no es con Ramiro. Pero es con mi ley del tema. No, no, no. Lo veo muy liberal. No, no, no. Dejándolo, dejándolo el nombre de Ramiro. Déjenlo terminar, Hernán. Porque quiero tener una idea. Entonces, la idea del concepto de la ley de respuestas es muy importante. Y por último, hay una cosa del liberalismo no lo permite. Y no, 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 no. No es que yo tenga unas ideas y mi accionar está salvado por las ideas que digo representar. El liberalismo no permite que yo esté con genocida. Bueno, vos estás tolerando una persona que reivindica el terrorismo de Estado, que reivindica el genocido de los 70. Entonces, ahí hay una conducta política que se llama testimonio político. Vos no lo podés decir, yo creo en la vida de las personas, pero estoy con alguien que reivindica, en este caso, la tortura o lo que sea. Bueno, Ramiro, ahora. Ahora sí, Ramiro. Bueno, está muy cerca de las ideas liberales, Hernán. Creo que tranquilamente no nos puede votar. El cuarto oscuro, nadie se entra al voto, no te preocupes. O sea, la cuestión es también lo que lo planteás ideológicamente. El tema es el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es el conjunto de las decisiones de los individuos. El tema es que vos estás poniendo que el mercado, o sea, no lo constituimos nosotros mismos, que somos los individuos. Es la sumatoria de los individuos. Vos creés que el mercado es como el Estado, que está administrado solamente por algunos. Y yo lo que te digo, no, mirá, yo también soy parte del mercado. Yo soy el mercado, vos sos el mercado. Aceptate como mercado. No le tengas miedo a la palabra mercado. Entiendo que tenés una función pública y seguramente venís hace mucho tiempo de la función pública y que creas que el mercado es el opositor, pero no es el opositor. El mercado es el que subsiste al Estado. Sin mercado no hay Estado tampoco. Yo no pienso nada de lo que decís, realmente, y no de lo que dije. El punto que propuse de conversación es otro, por supuesto. Y además yo creo que la economía del mercado-Estado es viejísima y la antinomia esa no contribuye a nada. Y es más, creo que el nuevo modelo de desarrollo y de sociedad es mercado-Estado y sociedad civil. La participación de la sociedad civil para la interconexión del mercado-Estado es fundamental. Entonces yo esa mirada no la tengo. Y lo que planteé es otra cosa. Lo que digo es, ¿cuáles son los... Mirá, si tú lees el pragmatismo y la especulación, vos te creés libre, pero en realidad estás preso del pragmatismo. Cuando vos no tenés valores y cuando vos sos capaz de decir que está bien la venta de órganos, que está bien la venta de niños, que está bien cerrar el Ministerio de Salud, que está bien arancelar la escuela, lo que estás diciendo es que en el afán de captar votos, en el afán del pragmatismo, te olvidás del liberalismo, que son las libertades positivas. Porque ¿cómo asegurás vos el desarrollo de los niños si no le asegurás educación? ¿Me esperás un minuto ahí, Hernán? Porque tienen la respuesta. No, el Ministerio no lo entendí. Fue Macri el que hizo el Ministerio. Permitíme. Permitíme, Ramiro. Dame un segundito. Salud, dijiste. Hablamos con Diego Frutos porque hay una marcha en Mascardi...